saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas hoy es lunes 10 de julio del 2023 y arranca la temporada 2023 2024 hoy ya comienza esa pretemporada del real madrid pero aquí las obras no se paran así que un día más vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior dentro vídeo vuelve el ruido al santiago bernabéu hoy es lunes y los lunes normalmente suelen traer material a la obra así que ahora veremos si han traído material pero atención a esto bastante curioso que han subido hay una sombrilla para poder trabajar en las alturas y es que si hace calor aquí abajo ahí arriba debe de ser bestial o sea eso debe de ser ahí un infierno así que me alegro de que les hayan dejado subir al menos una sombrilla porque si no no me quiero ni imaginar el calor que debe de estar haciendo ahí esquina de la torre b parece que están trabajando en la zona de los conductos de ventilación ahí lo podéis ver siguen los cristales y han traído un camión con material que van a descargar con ese camión grúa y atención cómo avanzan las lamas del lateral oeste de la parte inferior que es hacia donde nos dirigimos a ver ese lateral oeste ahí veis también cómo avanzan colocando las lamas en la torre b las lamas de ese recubrimiento final y en esta zona lo que están haciendo es retirar los adhesivos de protección de las lamas y mirad aquí arriba las mamparas que están colocando esta semana ya sabéis que es clave para saber si abren el sábado o no abren el el tour el tour está abierto me refiero al nuevo museo nos asomamos por aquí parece que tenemos todos estos cristales colocados en la misma zona lateral oeste que parece que en el día de hoy no presenta cambios al menos en la parte central y superior a ver si en la otra zona el otro lado de las taquillas de los vestuarios sí que vemos alguna novedad en el día de hoy bueno ya tenemos aquí al pica pica haciendo de las suyas los módulos de la torre continúan estando en la obra el contenedor y parece que también siguen colocando la más en esa visera de la esquina aquí tenéis el famoso pica pica y es que sigue demoliendo la base donde estaba la grúa torre fíjate todo el tiempo que lleva demoliendo y sigue quedando hormigón avanzamos también por esta zona han traído un montón de de lamas para poder continuar colocando en esta parte en las zonas inferiores que veis que ya han puesto aquí un nexo así que podrían continuar colocando un sector más y otra de las cosas que me estoy fijando es que también han pintado aquí una de las costillas no lo podéis ver bien en pantalla pero esa costilla está pintada y si vamos avanzando nos encontramos otra también pintada mirad qué diferencia entre la costilla de la parte izquierda y la costilla de la parte derecha se nota muchísimo el cambio torre c y ya les vemos trabajando en las alturas por esa zona también hay movimiento ya sabéis que han dejado libre la parte central y ahí van a subir así que van a colocar otro nexo más ahí llevan la pieza así que van a continuar colocando los nexos que faltan y esta semana yo creo que podrían terminar de colocar las lamas inferiores no sé qué pensáis vosotros y ahí sigue dale que te pego el pica pica y atención porque en el día de hoy siguen colocando esos adhesivos en las lamas los retiraron y ahora los vuelven a colocar no sé sinceramente esto qué significa si es que van a modificar las lamas donde le han colocado los adhesivos y es para llevárselas es a modo de protección no no lo sabría decir creo que tendremos que esperar para saber qué van a hacer de momento no en esta parte también sólo han puesto esas dos lamas y no parece que vayan a continuar al menos a priori y esto avanzando lateral oeste al completo no veáis como pega ya Lorenzo nos vamos a ver el fondo norte esquina de la torre c de campeones como os digo abandonamos ese lateral oeste les dejamos colocando los adhesivos de protección en las lamas y en la parte inferior poniendo nexos para continuar colocando esa piel envolvente de todo el estadio torre c espectacular con ese recubrimiento brillante en la parte superior ya sabéis que están colocando lamas aunque ahora mismo no lo estén haciendo pero van avanzando van completando sector a sector y mirad cómo vaya esa curva espectacular parte central y en la zona inferior sin novedades ahí acaba de bajar el montacargas en la zona de los ascensores donde los conductos de ventilación ya tapados con las lamas las puertas aquí siguen los adhesivos y esa zona sin sin el nexo así que tenemos dos grúas de aguilar aquí esta y esta imagino que será para colocar las lamas de la parte de la visera y vamos a ver cómo avanza sobre todo la parte inferior del fondo norte que es la que más cambios está sufriendo estos últimos días y semanas otro vistacito de ese lateral oeste la parte inferior cómo están colocando esos nexos que os mencionaba y nosotros seguimos fondo norte al completo caminamos ya por Rafael Salgado lo primero lo que me estoy fijando es que siguen faltando esas dos lamas pero también de momento no veo que ya han colocado más uniones entre las puertas es decir que no están tapando más costillas con lamas parece que también van a comenzar ya a trabajar en esta zona que hasta la fecha estaba tapada con unas vallas mirad por aquí también cómo van tapando ya como van colocando las nuevas puertas y no noto que hayan traído material en esta zona siguen teniendo las estanterías esas estructuras y poca cosita más algunas lamas que quedan por ahí sueltas pero no noto ningún cambio respecto a otros días así avanza la zona inferior del fondo norte han hecho aquí dos agujeros y tampoco han pintado más costillas ni nada parece como que esta zona está un poco parada últimamente le dieron un buen meneo hace la semana pasada pero estos últimos días está bastante paradita y la grúa de Aguilar está en esta parte aunque no veo bien lo que está haciendo en la parte central está el pica pica dentro de las puertas vemos algunos ladrillos y es que yo creo que donde están trabajando es en la parte de acceso en esa zona de las escaleras se ve un poco por dentro también aquí hay bastante gente pasando y no sé si escucháis el ruido pero es que hay un mini 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 pica pica ahí bastante gracioso y lo que os enseñaba antes las lamas que tienen esta zona para poder seguir colocando no sé dónde las van a poner la verdad y esto de momento está así poca novedad os puedo enseñar del fondo norte vamos hacia la torre de decimocuarta en esta zona sí que vemos trabajos os lo dije el sábado que parecía que estaban preparando ya todo para poner las pestañas y después los nexos y es en lo que están trabajando en esas guías inferiores y continuamos viendo también trabajos en las cabinas de los ascensores por ahí vemos a un trabajador pero por norma general o están trabajando en el interior o zonas no visibles porque en el exterior que podamos observar nosotros en esta parte sobre todo en el fondo norte se ve poquito poquito movimiento visto esto visto esto visto el fondo norte nos vamos al lateral este a ver si tenemos más suerte y más movimiento esquina de la torre de decimocuarta abandonamos el fondo norte como os comento pero antes de nada os quiero mostrar que no me había fijado hasta ahora lo que tienen estas guías verticales me he fijado también que en la torre C también tienen este tipo esto puesto y las demás no solo tienen una bueno esquina de la torre D la torre sigue exactamente igual y nosotros avanzamos hacia el lateral este caminaremos por padre Damián en esta zona de momento no han colocado ninguna lama en la parte inferior tampoco han comenzado con la estructura de las puertas seguimos viendo que faltan ahí alguna barandilla por colocar han traído una hormigonera y lo que sí que está funcionando es el montacargas que sigue ahí instalado de momento ya sabéis el acceso continúa estando en esta parte del lateral este el acceso al tour torreón norte exactamente igual y lo único pues eso que han traído una hormigonera estanterías de lamas vacías ahí justo al lado de la grúa torre y tenemos estanterías de lamas vacías pero también tenemos alguna llena el tabique el muro sigue estando exactamente igual no han enfoscado el lateral así que esta parte también sin novedades continúan los trabajos en la viga roja tenéis un vídeo que os subí ayer desde el campanario donde se ve mucho mejor el lateral este y sobre todo la nueva plaza del estadio los avances que va teniendo que desde aquí desde pie de calle pues no los podemos observar bien no les hayan colocado alguna lama más pero bueno de momento se ven desde desde esta posición de esta manera y vamos a seguir mirad lo que nos hemos encontrado el pedazo de encofrado y van a hormigonar así se ve la nueva plaza de esta desde esta posición y seguimos teniendo un montón de escombros que se tendrán que llevar le han quitado a félix la sombrilla y desde esta posición podéis ver las uniones que han ido colocando ya os comenté ayer que ya estaban todas colocadas puestas y ahí siguen haciendo marcas en la viga dos toy toy camión grúa y las lamas inferiores y esta parte avanza así ya os digo que tienen que retirar el museo el turon de esta hora para poder seguir avanzando en las obras y por aquí también tiene que haber un pica pica porque está demoliendo lo veíamos ayer desde las alturas que habían hecho como unas marcas y ya estaba el pica pica funcionando pues continúa su labor mirad mirad lo que tienen que utilizar para librarse del sol lateral este al completo en esta zona parecía que tenían todo preparado para seguir colocando lamas pero no han puesto ninguna ninguna más quizás por el calor que hace no puedan trabajar en las alturas a ver si nos podemos asomar un poco pero vamos que esta zona donde mejor se ve es en el vídeo que os subí el domingo además lo tenéis bastante reciente a ver si dentro de poco os puedo traer otra actualización por cierto por ahí avanzan con las lamas inferiores desde esta parte se ve mucho mejor como tienen todo preparado para colocar más lamas pero de momento son esas las que tenemos puestas y atención porque trabajan en esta parte quizás avancen colocando lamas inferiores pero hacia el fondo sur ahí lo veis desde esta zona poco se ve mira ya están poniendo el remate final en esta zona los ladrillos y nada ya lateral este visto nos vamos a ver los avances del fondo sur esquina de la torre A como os digo abandonamos el lateral este y la grúa torre ha cogido algo de material así que vamos a esperar a ver qué es bueno es esto tampoco es gran cosa y la plataforma elevadora estaba en esta zona pero ya ya se baja así que nosotros vamos a caminar por concha espina para ver el fondo sur mirad ya se puede ver bien la parte inferior de la torre porque le han retirado las lonas y las vallas de protección así que ya se puede ver al completo y aquí vemos ya un nexo así que podrían continuar colocando más lamas en esa zona veremos si van a realizar esos trabajos o van a colocar las guías para poder poner el recubrimiento final también en esta torre torre A vamos a abrir un poquito de plano para ver más el fondo sur y ahí al fondo tenemos ya una plataforma elevadora esto es lo que está subiendo la grúa si parece que estén trabajando en la colocación de los nexos para poder poner las lamas inferiores en esta primera parte del fondo sur en esta zona próxima a la torre A continuamos igual siguen trabajando en la zona del nuevo ascensor todos los muros todos los tabiques sin enfoscar y ahí tampoco han colocado las uniones y ahora me fijaré a ver si tenemos la misma pieza que os he mostrado antes en una de las guías el material que tienen contenedores contenedores y lo que os digo están trabajando en esta zona del nuevo ascensor si parece bueno tienen esta pieza es parecida a las otras que os he mostrado antes ya estamos por concha espina viendo el fondo sur de momento observo que no han puesto ninguna lama en las guías inferiores continuamos teniendo esas mamparas de cristal colocadas en las puertas 28 y 32 sigue estando en esta zona el acceso a la tienda y también que es la salida del tour y a ver si en la puerta 28 han tocado algo que nos haga pensar que van a abrir el museo es que no parece ni que estén trabajando en esa parte voy a ver si bueno no porque tienen doble valla así que aunque cruce no se va a ver no se va a ver absolutamente nada tenemos un camión grúa y la plataforma elevadora trabajando en esa zona aunque ya está bajando y aquí continuamos viendo esa misma pieza fondo sur al completo avanzamos hacia la esquina nos asomamos y ya vamos al interior del estadio casi se me pasa pero han pintado también esta costilla al lado de la puerta 28 torre B pasadizo secreto y esta parte del fondo sur avanza de esta manera ahí baja la plataforma elevadora vemos bastantes estanterías vacías que tendrán que llevar al fondo está el pica pica que es lo que está lo que estamos escuchando está ahí demoliendo y nada nos vamos a asomar en la otra parte de la torre y ya nos vamos al interior que aquí poca cosa más hay que ver están colocando más recubrimiento en la torre B y aquí lo de siempre contenedores cajas tuberías han aparecido estas piezas nuevas ahí seguimos viendo los cristales camión grúa que intuyo que esto es lo que habrá sido lo que ha descargado el camión que hemos visto antes más tuberías al fondo más cristales y esto parecen piezas para el videomarcador pero por lo demás pues todo sigue prácticamente igual así que nada fondo sur al completo visto y nos vemos en el interior a ver qué novedades nos encontramos ahí siguen por cierto colocando más lamas en ese recubrimiento final y también trabajando en la parte inferior del lateral oeste nos vemos en el interior bueno ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu recuerda darle al me gusta suscribirte activar las notificaciones y en el comentario fijado os dejo los links de descarga de las dos aplicaciones que os pagan por caminar vamos a ver el avance en el interior que la verdad es que aquí sí que hay bastante movimiento comenzamos como siempre viendo el palco de honor o el futuro palco de honor en la zona de la visera sigue estando ese hueco por lo que no pueden colocar todavía el trocito del videomarcador y en este momento no hay nadie trabajando en el palco de autoridades sigue el encofrado en la zona de las escaleras el tabique ya está enfoscado y por lo demás sigue todo exactamente igual sí que es verdad que hay al fondo hay trabajadores pero en lo que es el palco de honor no vamos a ir viendo cosas comenzamos en primer término con la hormigonera están hormigonando el fondo sur el primer anfiteatro en la zona del encofrado luego veremos mejor esa parte pero para que lo vieseis por si después dejan de estar trabajando en esa parte en esa zona bueno, vemos como están con el videomarcador con toda la estructura del videomarcador ayer o antes de ayer dijo no Bernabéu que la estructura iba a estar montada pero que pantallas seguramente eso lo viésemos en el fondo norte y en el fondo sur así que habrá que estar atentos si se cumple o no la verdad es que si ya estuviesen los fondos con las pantallas sería una muy buena noticia y nada, aquí continúan montando la estructura o parte de la estructura del lateral este uniendo las piezas grandes ya un montón colocadas fíjate que ocupa casi toda la plataforma y están retirando la malla de protección azul yo creo que en cuanto quiten la malla podrían comenzar a subir piezas a subir parte de la estructura mirad ahí como la están quitando y bueno, en cuanto al lateral oeste están haciendo lo mismo montando esa estructura pero para la parte oeste también vemos un montón de material acopiado en todo el terreno de juego hay bastantes camiones grúa grúas de aguilar incluso grandes que podrían subir esas estructuras y bastantes plataformas elevadoras y esto me parece bastante curioso porque son piezas de color gris y parece que paralelamente están montando ahí otro tipo de estructura vamos a comenzar viendo el fondo norte ya sabéis grada baja, alta y tribuna con el asiento antiguo así avanza ese primer anfiteatro que están colocando ya por último los últimos encofrados en las escaleras para que desaparezca ese color naranja y mientras trabajan en la grada también trabajan en los palcos VIP de ese primer anfiteatro colocando la estructura de las nuevas puertas y de las nuevas cristaleras de esos palcos segundo anfiteatro con los ancianos antiguos tercero y cuarto en esos palcos triangulares que tienen que dejar de ser triangulares de momento no vemos trabajos las columnas permanecen estando y vemos los trabajos en la estructura del fondo norte ya están comenzando a colocar las escaleras como veíamos también en el fondo sur así que poco a poco ya esta parte del fondo norte se va a igualar a la del fondo sur continúa ahí el cojín el penúltimo cojín aunque ya está instalado y faltaría un último en cuanto terminen de instalar todos los cojines ya dijo no Bernabéu que harían pruebas pasamos al lateral oeste veis que ya no tenemos la malla de protección azul sí que tenemos varios andamios colocados así que en cualquier momento podrían comenzar a subir estructura comenzamos por esta zona del fondo sur donde en el cuarto anfiteatro trabajan para adecuar la grada esa parte de la grada por ahí avanzan con las lamas que no tenemos ninguna nueva estructura en el sky bar con toda esa plataforma y por aquí sí que es cierto que ya se ven avances en las lamas porque están colocando en la visera en la parte de la torre C mirad que bien avanza esta zona de la grada que dentro de poco quizás pongan ya los asientos nuevos en ese córner también os muestro los trabajos en los palcos que eran triangulares que han hecho esos tabiques, esos muros y el primer anfiteatro avanzan con el encofrado también ya mirad que poquito le queda esto ya estaría hecho tendrían que por ejemplo enfoscar esa parte pero los palcos VIP también avanzan muy rápido y estarán de cara a la próxima temporada al inicio de la próxima temporada y una de las cosas que me he fijado es que bueno al igual que en la E pilla el pasillo de momento en otra letra que pilla el pasillo es en la letra D en la primera, mirad cómo queda la D dividida por el pasillo yo espero que lo arreglen porque la verdad es que queda bastante raro y ya que lo haces de nuevo tienes margen de error, margen de mejora y espero que lo arreglen y lo solucionen porque creo que tienen espacio suficiente para poner las letras bien y no tener que hacer ese tipo de de trabajos de dejar ahí la letra que se vea tenemos avances en la parte del fondo sur volvió a insistir que en la puerta 30 volvió a insistir nuevo Bernabéu que en la puerta 36 sería una grada desmontable en esta parte de aquí justo en esa zona no sería abatible pero sí desmontable en un tramo de la puerta 36 que es justo lo que estamos viendo ahora veremos también cómo avanzan con el fondo sur con esa grada baja y grada alta en cuanto al primer anfiteatro pues continúan también con el encofrado y con la parte de las escaleras ahí están hormigonando como os he mostrado antes y los trabajos en los palcos que también comienzan a traer ya la estructura de las puertas y de las ventanas más andamis en el segundo anfiteatro tercero y cuarto parece que están trabajando en la zona de las columnas y mira toda la gente que baja de... no, que baja no, que están ahí trabajando en esta parte están montando como un andamio y también les vemos en la zona de las columnas tanto en esa como en esta y hoy también están trabajando en la estructura del videomarcador del fondo sur siguen colocando piezas y ya tenemos ahí la plataforma elevadora trabajando y colocando más piezas de este pedazo de puzzle que es el estadio Santiago Bernabéu mirad este cojín también está ya instalado y dentro de poco cerrarán esa cercha y abrirán otra para ir con el penúltimo puzzle o sea penúltimo cojín perdón grada abatible así se ve desde esta posición todo el terreno de juego y todo el interior y vamos a seguir avanzando para ver bien la grada del fondo sur tribuna del lateral este más material que vemos más material que vemos acopiado aquí están trabajando en la grada del fondo sur corrigiendo esas ondulaciones ya han retirado bastante panel de encofrado y ahí vemos también la ferralla que dentro de poco hormigonarán y esto es lo que más ha avanzado visera del palco de honor ya sabéis que no está terminada ahí avanzan con el primer anfiteatro dentro de poco ya van a colocar los asientos y en la zona de los palcos pasamanos protegidos están trabajando ahora mismo en el segundo anfiteatro y en el primero de hecho esto que llevan es los asientos sí parece ¿no? sí porque son los de Daplast así que van a comenzar ya a colocar asientos en este primer anfiteatro bueno de hecho ya están puestos ya han puesto los asientos en el primer anfiteatro del lateral este ahora continuarán por toda esta zona pero los primeros asientos ya están puestos también atención a este vomitorio muchos avances en el lateral este y ahí arriba no sé si también están colocando los asientos de momento están arreglando la grada torre D y ahí falta que arreglen también la parte de la visera bastante movimiento en este lateral este vamos a subirnos y ya terminamos el vídeo atención porque la grada desmontable realmente iría aquí que es donde justo está la puerta 36 esto será grada normal a ver cómo hacen la grada desmontable porque va a ser curiosa curiosa de ver nada todos los trabajos en el interior que es donde se centra la mayoría del trabajo porque también es verdad que es lo que más prisa corre ahora mismo así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre no olvidéis darle al me gusta suscribiros y activar las notificaciones y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao